Vamos a preparar unas tortitas que no serán de jamón, pero sí de zanahoria y calabaza, dos piezas bien ralladas. Además un poco de queso fresco, tres o cuatro huevos, sal al gusto, ajo molido, pimienta negra, cebolla molida y un poco de pan para empanizar. Estas tortitas son tan fáciles como simplemente agregar todos los ingredientes en un bowl, en un refractario o donde tú quieras, que quede más o menos todo del mismo colorcito. Agregamos queso, otra incorporada y ahora sí, ahí van los huevos, sal, un poco de pimienta negra, cebolla molida, la neta la cebolla molida le da un buen de sabor a la comida. Bueno, ajo molido, ya saben que a mí me encanta el ajo y vamos a ir agregando pan molido poco a poco, ¿para qué? Para que no nos vaya a quedar muy seca esta mezcla. Le quité el aceite donde estaban las tortitas y voy a poner a dorar el queso asadera. Vamos a colocar aquí las tortitas, chécate nada más papá, el quesito bien caliente que está para quemarte los dedos. Todo por no agarrar el tenedor, me quemé los dedos bien feo. Un poco de ensalada, un poco de pasto. Y ahora sí, aprovecho. Agarramos el tenedor, lo ponemos aquí, agarramos la tortita y mira. Agarramos el tenedor, lo ponemos aquí. ¡Gracias!